Bueno, he bajado el archivo y es verdad que tiene un error y no se ve prácticamente nada cuando hace el render. Pero bueno, lo que vamos a hacer es abrir un blend nuevo, o sea, cerramos todo, abrimos un blend nuevo. Yo creo que el problema ha sido a lo mejor que has cambiado de una versión al otro a lo mejor. ¿Vale? Yo ahora estoy con la 330, que es la última. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un append del objeto. No sé si quieres las lámparas también, pero bueno, en este caso voy a dejarlo la escena como está, una cámara y una lámpara. Y lo que voy a hacer es un append. Un append es filler, append, vas donde tienes tu documento, o sea, en este caso yo lo he descargado aquí en Downloads, donde pone el archivo este que se llama caja, que has bajado tú. Lo abro y hay todas estas opciones. Entonces lo que tienes que traer son los objetos. En este caso, abrimos objetos y vemos que está la cámara o la curva esta que tienes para, no sé, para que siga el camino seguramente, la luz y tal. Yo solo voy a traer los dos objetos, que son la tapa y el cubo. Si les pones nombres, mucho mejor. Añadir, append, buscamos y vemos que se ha ido a la parte de arriba. Vemos si tiene la animación, vale. Entonces ya se trataría de con la cámara encuadrar o traer la cámara que tenías en el otro. Pero para evitar problemas yo creo que lo mejor es utilizar una nueva, por si acaso. Bien, entonces ya sería cuestión de encuadrar. No sé la posición que tiene, a ver. Bueno, más o menos, sí. Sería que va hacia abajo. ¿Vale? Entonces, esto sería la animación. Y el render tiene que salir. Otra cosa son los materiales que tengas, que por lo que veo aquí os falta... No sé qué les falta material, a lo mejor les faltan las texturas. Yo casi que le quitaría el material, le pondría material nuevo. Ah, bueno, y luego si utilizas Cycles o si utilizas Eevee. Que eso, me he fijado que tenías Eevee. ¿Vale? Ya está. O sea, es tan fácil como eso. Pile Appen. Y en el Appen puedes, dijésemos, buscar lo que quieres traer. Normalmente son objetos. Si solo quisieras las animaciones, pues sería esta parte de aquí. Pero bueno, ya te digo, o sea, simplemente objeto. Tienes que tener alguna cosa mal, pero la verdad es que lo he buscado y no encuentro. En cuanto a esto de aquí, no sé, puede haber sido algún... Algún pequeño fallo, algún bug. Ya te digo, seguramente al cambiar de versiones puede ser que haya habido algún tipo de bug. Y no sé qué más, eh... Esperaciones. Vale, de momento nada más.